Cada mañana... ...en Cadena Vial. Sí, buen día. Muy buenos días, el señor Javier... Sí, el mismo. Hola, muy buenos días. Soy el encargado responsable de... ...aquí en Barcelona. Sí. Vamos a ver, me han pasado un informe de un problema que ha tenido usted con un... Vamos a ver, parece ser que hubo unos incidentes... ...referentes al arranque del vehículo... ...que bueno, parece ser que al final parece ser que se ha solucionado con la batería, ¿no? Os le cuento, porque el coche cuando se le da una garantía... ...se le da una garantía porque existen piezas... ...que es casi el 95%... ...que son reparables... ...pero la batería es que usted puede haber tenido el coche... ...a lo mejor dos días en el garaje con las luces encendidas. Claro, eso es lo que usted dice. Yo el coche no tenía las luces encendidas, señor. Sí, pero vamos a ver, señor, a ver si me explico bien... ...porque es la misma lucha que tengo con todos ustedes... ...y es que ustedes, perdónenme, pero como que... Yo no pretendo tener una lucha con nadie, señor. No, no, yo tampoco, simplemente defiendo mi empresa... ...porque me pagan para eso, para eso soy un responsable. Ya, 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 ya. Y entonces, claro... No, pero es que me dices, es la misma lucha que tengo con los demás... ...yo no tengo ninguna lucha con nadie, ¿me entiendes? Sí, porque... ...perdónenme, sí, y perdónenme que tenga que utilizar esta expresión... ...pero estamos hartos ya de caraduras, ¿me entiendes? Entonces, es mi misión tenerle que decir claramente que hay piezas que sí entran dentro de la garantía... ...pero esta no está autorizada, y como responsable de este departamento de material, digamos, de almacén... ...no considero que esta batería tenga yo que dársela a usted gratuitamente. Entonces, le pediría, por favor, que si no le importa, que me abone la batería. No, no, por supuesto que no me voy a abonar la batería. Sí me la va a abonar, señor, sí me la va a abonar la batería. Mire, yo lo que voy a hacer en el mejor de los casos, porque permítame que les diga una cosa... ...ustedes, en buen funcionamiento de su empresa, lo que podrían haber hecho era informarme... ...si esa pieza no entraba en la garantía, y entonces yo hubiera decidido lo que se hubiera hecho. Son ustedes unos hipócritas como clientes, perdónenme. Yo, de verdad, yo... Mire, estoy delante del director del concesionario, estoy hablando con el señor... ...perdónenme un segundo, estoy hablando con el señor don Javier... ...es el típico listo que quiere que la batería se la cambiemos por la cara... ...y es el típico listo que quiere que le cambiemos la batería, pero vamos, así... Oiga, ¿usted cómo se llama? Sí, coja mi nombre. Sí, por favor. Sí, coja mi nombre. ¿Usted quién es para llamarme a mí que yo soy un listo? Sí, usted es un listo, perdónenme, ya se lo digo así a la cara, es que me está usted calentando. ¿Usted quién es para decirme a mí que yo soy un listo? O sea, usted es... Es que, de verdad, ¿cómo se llama, por favor, usted? Coja mi nombre, por favor. Sí, hace una hora que estoy esperando que me lo diga. Don Juan Carlos Minas. Muchas gracias, señor. Sí, y le voy a decir otra cosa. Si usted cree que como cliente a mí usted me la va a pegar, ¿no? Y le voy a decir otra cosa. ¿Pero qué quiere decir que se la voy a pegar, señor? Porque es usted un mentiroso, oiga, es usted un mentiroso. Y como encargado y responsable de una compañía de empresa como es esta... Oiga, el encargado del concesionario, el gerente del concesionario está delante de usted. Está delante de mí, lo está escuchando. ¿Se puede poner, por favor? Sí, sí, ahora le digo que se ponga. Por favor, dígale que se ponga, por favor, si tan amable. Y le voy a decir otra cosa. Usted se ha llevado una batería nueva y usted la paga por la madre que me parió. ¿Pero cómo que me he llevado una batería, señor Minas? No, no, estoy hablando... No, no, es un listo. Estoy aquí con el director de Tamar. Por favor, se puede poner si está amable. Sí, sí, se va a poner. Y le voy a decir otra cosa. El día que venga usted por el taller a traer el coche por lo que sea, eso se lo juro como que yo trabajo aquí. Y aquí no me escucha nadie. Y voy a coger una lata de ácido y se la voy a volcar en el motor. De verdad que usted tiene un problema grave, señor Minas. No, 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 no. Usted tiene problema grave, pero muy grave además, señor Minas. ¿Es usted tan amable de decirle al señor gerente que se ponga al teléfono? Le paso con el señor gerente. Muchas gracias. La madre que me parió. Clientes falsos. Xavi. Hijo de... Es una broma. Es el hijo de... Vicente, ¿no? Broma de la Carmen y mía. Dile que se ponga el Minas. Dile que se ponga el Minas. Lo tienes al teléfono. ¿Cómo estás, Javier? Soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Dial. ¿Cómo estás? Yo pensaba que era un compañero de Valencia. Y eres un fenómeno, ¿eh? El Minas este es un crack. Bueno, Javier, natividad. Y Carmen, un besazo muy grande y que sepas que todo es una broma. ¿De acuerdo, Javier? Un abrazo. Un abrazo muy grande. Te lo soluciono. A ti, a ti, un abrazo a ti. A ellas dos, no. A ellas dos, nada. Que te inviten a una comidita. Un beso a te grande. Chao. Chao, 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 chao. Adiós. En Cadena Dial, atrévete. Con Javier Cárdenas. En Cadena Dial, atrévete. Con Javier Cárdenas. ¿Sí? Hola, buenos días. Vamos a ver, es que me han mandado del seguro un parte de un problema de una tubería. Sí. Sí. Vamos a ver, ayer estuvo el perito. Me ha sacado un informe de que ha habido un problema que se le ha levantado a usted el piso, ¿verdad? Sí. ¿Esto cómo ha sucedido? Pues yo tenía una pared mojada, me di cuenta un día, bueno, yo llamé al seguro y el seguro me dijo, bueno, pues no se preocupe que le mandamos al fontanero. Vino el fontanero, el fontanero vino y me dijo, pues no sabemos si será una tubería, lo que será. Bueno, casos conmigo, tenía que romper todo el suelo. Entonces yo llamé al seguro. Sí. Y me dijo, no, no, le hemos encargado a esta empresa que lo haga, usted no se preocupe que si le quitan todo el suelo, pues se lo van a poner. Yo no quería, pero claro, como no había otra acción, pues nada, pues me rompió. Al final no quito muchas, rompió ocho. Pero claro, del pasillo y de la cocina. Pero es que de esto a sellar, es que están tardando mucho, mucho están tardando. Ya, ya, es que el problema, perdóneme que le tenga que interrumpir, el problema de que estamos tardando, el problema está en que esto se empieza a complicar, empiezan a salir más humedades, empieza a ponerse más dificultoso lo que es el punto de reparación, pero hay cosas que no vienen procedidas por un problema nuestro. Es que problemas, yo no tengo ningún problema, el problema había una fuga. Sí, pero la fuga ya se está empezando a detectar, que viene de otro lado, ya se ha levantado el suelo, ya empezamos a ver ya problemas donde empieza a subir ya un poco lo que es la cuota. Bueno, pues escuche, yo les digo que yo voy a denunciar al seguro si a mí no me arreglan la casa. Yo lo único que pido es que me cambien el suelo, que yo, que tampoco quiero que me cambien el suelo de forma distinta, si vosotros encontráis las ocho baldos, o sea, que hay rotas, yo... Se le pondrán, perdóneme, señora, perdóneme. Usted ve normal que yo tenga que estar así, con el suelo levantado un montón de tiempo, porque si me la arreglan yo tendré que denunciar. Pero señora, señora, no sea usted inculta, no sea usted inculta y analfabeta. No, 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 yo no la estoy insultando, señora, la estoy diciendo... Sí, me acabas de decir inculta. Inculta y analfabeta. Pero señora, primeramente usted tiene que leerse la póliza que tiene firmada con nosotros con el seguro. Mira, yo no sé la póliza que tenga firmada, lo único que quiero es que me la arreglen. Y no, lo que sea mejor, que yo no estoy diciendo nada, ni estoy diciendo... No, usted es una provocadora, perdóneme, usted es una provocadora que primeramente, antes de ir de buenas con nosotros... Provocadora inculta. Pero déjeme terminar, señora. Usted, en vez de ir de buenas con nosotros... Espérese, espérese. No, me espero lo que haga falta. Sí, grabe usted la conversación, grábela, sí. Es que estamos hartos de clientes ya y de gentuza, que están arruinando ustedes a las compañías de seguro. Pa' ocho baldosas que hay que ponerle, la que está usted montando. ¿Me está usted escuchando? Sí, le estoy escuchando. Sí, porque son ustedes... ¿Qué toma medidas? Pero señora, por favor, que viene usted, que va usted de Ticen por la vida, que va usted de Ticen. Me va a amenazar usted a mí a los años que llevo yo como perito general. ¿Pero qué se han pensado ustedes que cojo una maza y la reviento todo el suelo? Oiga, ¿me está usted grabando? Sí. No me cuelgue señora, por favor. Perdone, yo si me habla en condiciones le hablo, si no, no le hablo, porque me ha dejado asombrada con lo que me acaba de decir. Le voy a pasar de todas maneras con mi responsable Gonzalo, por favor. Sí, le voy a pasar... Gonzalo, estoy hablando aquí con... sí, con esta que tiene... nos quiere engañar. Le paso. Prima, ¿qué es una broma de la radio? ¿Me estás escuturando? Por eso un gil... Es una broma de la radio. ¡Tonta! Ana... ¿Qué, Ana? Cariño, que soy Isidro Montalvo del programa 3DT de Cadena 10, que te estamos gastando una broma de parte de tu primo, Roncitos. Te juro, mira, escúchame, tengo aquí a las compañeras del trabajo. Estoy retemblando, aquí me tienen agarrado. O sea, me lo he tragado todo. Tengo aquí un montón de gente, camioneros y todo agarrándome de la que he formado. Bueno, pues no te preocupes, que vamos, te vamos a dar el día libre hoy. Bueno, venga, que voy a tranquilizarme. Venga, un besote, Anita, bonita. Un beso. Arriba, que te queremos mucho. Y a ti, Isidro, que sois todos los mejores. Gracias, bonita. Chao, 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 chao. Cada mañana. Sí, dígame. Oye. Sí. Escucha, que estamos poniendo el marco de la puerta y aquí sobra casi medio metro, que no llega al marco, ¿eh? No sé nada, yo. ¿Eh? No sé nada. ¿Quién quiere hablar? Vamos a ver tú. ¿A ti no te ha llamado Carlos esta mañana? No. ¿Eh? No, no, no. Escucha, estamos aquí, que estamos abriendo lo que es la... para poner el marco de la puerta de blindar. ¿Para qué coges el metro tú y le das medidas que no son? No, no, no. Se ha equivocado. ¿Eh? Se ha equivocado. ¿Cómo voy a equivocar yo si me di bien yo la medida? No, pero es que nosotros no estamos hablando de hacer ninguna puerta. Escúchame un momentito, escúchame un momento. He venido esta mañana con la furgoneta que la he aparcado donde la frutería de los barberos. Hemos subido el marco y cuando nos hemos puesto a picar, resulta de que las medidas que tú cogiste ayer no son las mismas que la puerta y entonces sobra medio metro. No, pero es que se está equivocando de número de teléfono. Ya, por eso te digo. ¿Y tu hermana dónde está? No, aquí no hay ningún hermano. Ya. Se ha equivocado de número. Escúchame, ¿qué hacemos ahora con el marco? Que tengo aquí a los dos chavales estos que están con la piqueta abriendo aquí, a golpes. Es que no es aquí, te has equivocado. Pero ¿cómo me voy a equivocar, Carmen? ¿Cómo me voy a equivocar? Es que aquí no se llama Carmen. Escúchame un momentito. No, se ha equivocado. Pero escucha. Aquí no hay ninguna esa que está mentando Carmen, no hay ninguna. Pero es que, escucha un momentito, he hablado con Genaro esta mañana. Ah, no, aquí no hay ningún Genaro. Escúchame, escúchame, Carmen. Es que no es Carmen, te has equivocado. Pero ¿cómo no vas a ser Carmen si es que te conozco? Es que te has equivocado, estás hablando a otro número. Fíjate el número de Carmen, porque este no es el número de Carmen. No te enfades porque lo que te estoy diciendo es la verdad. Ya, pero si yo lo que digo es una cosa. Si tú ayer con tu hermana... No, 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 es que no tengo hermana. Pero espérate, ¿cómo no vas a tener hermana si tienes...? Que no, que no, te has equivocado. Pero si tú tienes una peluquería con tu hermana en la calle, Jacinto. Que no, que te estás equivocando. Pero ¿cómo me voy a estar equivocando, mi amor, si estamos ahí? Que no, que no. Pero ¿cómo que no? Si me has llamado tú ahora mismo hace un momentito. Pero no es este el número, revísalo, por favor. Pero escucha, ¿cómo...? Pero si he dado a rellamada y es este el teléfono. No, hasta ahorita ya ha tocado el teléfono. Pero yo le he hablado con usted ni nada porque aquí no hay que hacer nada en la casa. Escúchame, ayer cuando fuimos al bingo que te tocó... No, peor, ni conozco el bingo yo. Pero escucha un momentito. Antes de ayer me dijo tu hermana... No, no, no. ...vete a comprar mandarinas... No, 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 no. ...y te traes un poco para cocido. Me hizo ayer el cocido ayer que, por cierto, me ha dicho José Luis que a ver si vais a por los chorizos de la matanza. Ah, pues ni idea de lo que he hablado. Claro, si es que ni idea no, porque como no haces caso, como has tenido la vida que has tenido siempre, que no has querido hacer caso a nadie. Que revise el número, revise el número. Pero si le da rellamada, ¿cómo voy a revisar? No es, no es. Pero escucha un momentito, si le da la rellamada. Es que no es a este, sí. Pero ¿cómo no va a ser a este si acabo de hablar ahora mismo con Teresa? Ah, pues llamé a Teresa, pero este no es el número, si he equivocado. Pero si es que estás siempre tú con los chistes, que no quiere nada más que hacer cachondeo. Que no, que no. Me estás haciendo el acento ese cubano y tú eres más manchega que tu hermano. Se ha colgado. ¿Sí? Oye. Sí, sí, no, no es aquí, disculpe. Que se me ha cortado. No es hasta aquí, no es hasta aquí. Escucha. Lo siento. Oye. Sí. Oye. Que no, que se ha equivocado. Estoy trabajando, déjeme trabajar, por favor, que no es aquí. Ya, perdona, si es que estaba llamando, he llamado a una señora que me ha dicho que me había equivocado. Y estaba hablando con ella, pero yo pensaba que estaba llamando yo a Angelines y a Carmen. Que estoy aquí pendiente con lo del marco. Y se me ha puesto una señora que me ha dicho que me había equivocado. ¿Cómo estáis? No, es el mismo número que está llamando, se ha equivocado. Ah, que este es el mismo. Sí. Pero entonces estáis ahí en la casa. Oye. Oye. Con Javier Cárdenas.